Hola amigos, bienvenidos a la cocina saludable de La Lunada, soy Olga Villarreal y vengo a traerles una rica receta del día de hoy. Los invito a que traigan su libretica de La Lunada, un esfero y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un rico puré de papa con quinoa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una zanahoria cocinada cortada en cubitos. Media taza de arvejas cocinadas. Media taza de maíz tierno cocinado. Dos cucharadas de cebollín finamente picado. Una taza de quinoa cocinada. Dos tazas de puré de papa. Sal y pimienta al gusto. Leche de almendras o leche de soya en cantidad necesaria. Y tres cucharadas de aceite de oliva. Este puré de papa con quinoa que vamos a hacer hoy es súper rico, súper fácil y súper rápido de hacer. Así que los invito a que comencemos. Tenemos aquí ya cocinada la zanahoria. La van a cortar así en laminitas para que sea más rápido. La cocción son siete minuticos de siete a ocho minutos cocinándola y entonces ahora la vamos a cortar así en cubitos. Para dejar listos nuestros vegetales con la zanahoria, la arveja y la mazorca. Bueno, entonces aquí cubitos. Siempre cortamos en juliana, volteamos y hacemos los cubitos. Entonces vamos a combinar estos colores tan lindos del de la zanahoria, el de la arveja y el de la mazorca. O el maíz tierno. Listo. Vamos a poner acá. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Vamos a tener la quinoa. Tenemos la quinoa cocinada. Vamos a recordar cómo se cocina. Vamos a lavarla primero muy bien. Y luego la vamos a cocinar una taza de quinoa por dos de agua. Cuando ya haya cocinado, a los 15 minutos aproximadamente, le vamos a apagar ya. Cuando veamos que está este arito blanco ya suelto, quiere decir que ya está. Entonces esa también la tenemos lista. Y otro paso que hacemos previamente es hacer un puré de papa. Aquí tenemos aproximadamente cuatro papas grandes. Las cocinamos y luego las procesamos o las aplazamos con un tenedor. Este yo lo procesamos aquí en la licuadora en una opción que tiene de puré. Y nos queda así de cremoso. Queda muy, muy bien este purécito porque queda muy suave. O con el pensapuré, con lo que tengan, para que hagan este puré de papa. Aquí le pusimos un poquito de sal para cocinarla, así nada más. Bueno, entonces ya empezamos a organizar nuestro plato. Entonces vamos a poner la mazorca. Voy a dejar un poquito para que en la decoración pues empecemos a jugar un poco con los colores. Entonces no las voy a poner todas, sino dejo un poquito de cada uno. Entonces aquí está el maíz o la mazorca, la zanahoria y las arvejas y guardo estos para decorar también. Bueno, entonces voy a mezclar esto con las tres cucharadas del aceite de oliva. Le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a mezclar para combinar bien estos colores tan lindos. Vean cómo queda de bonito porque la cocción es corta. Recuerden que los vegetales no debemos cocinarlos en exceso. O sea, estos que son unos vegetales más duros que un brócoli, por ejemplo, necesitamos de cocción máximo ocho minutos. Entonces vamos a poner a hervir el agua con un poquito de sal, si quieren. Cuando esté hirviendo, agregan los vegetales y cuentan ocho minutos. Es el tiempo exacto, perfecto, para que no pierda el color y para que no pierda los nutrientes, que es lo que más importante estamos buscando, no perder nutrientes. Por eso nos quedan esos colores así tan vivos. No tiene ni bicarbonato, ni cosas, no sé qué más, algunas cosas que le ponen para que no pierda el color. Lo importante es la cocción. Una cocción corta hace que el color de los vegetales quede más vivo y no perdamos minerales y vitaminas, que es lo que tienen esos vegetales. Bueno, entonces ahora voy a pasar aquí el puré. Este que es más grande, porque lo vamos a mezclar con la quinoa. Vamos a pasar aquí. Le vamos a agregar la quinoa. Entonces aquí proteína y carbohidrato. Ya tenemos los dos ingredientes de proteína, carbohidrato y los vegetales. Casi que tenemos aquí el almuerzo listo. Mezclamos muy bien así. Vamos a agregarle también aquí un poquito de sal. La papa tenía un poquito, pero la quinoa no. Y le vamos a poner la pimienta. Bueno, yo voy mezclando y les voy contando nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com Allí en nuestra página van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos. Tenemos panadería, ensaladas, leches vegetales, proteínas, tortas, quinoa y amaranto. Tenemos muchos cursos, son 14, para que ustedes tengan la posibilidad de hacerlos virtualmente o aquí presencialmente también. Voy a ir agregando también el cebollín. También voy a guardar un poquito para al final. Pueden vernos también en latiendanaturista.com, en nuestro Facebook. También o nos pueden ver en el canal en YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Entonces es una forma así muy fácil de acercarnos. O también si están en Bogotá, pues nos encantaría que nos visitaran en galerías en Bogotá. Estamos en la tienda, la tienda vegetariana. Y allí podemos hablar y podemos vernos y hablar de lo rico que es comer saludablemente. Bueno, entonces aquí ya tenemos este. La leche era opcional por si necesitábamos para el puré, pero aquí no lo necesitamos porque el puré está perfecto. Entonces no lo queremos más clarito tampoco. Y está listo. Ya tenemos listo todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servirlo. Voy a engrasar este arito para que cuando yo vaya a servir aquí el puré de papa resbale muy bien. Bueno, entonces ya está acá listo. Voy a buscar el platico donde vamos a servir. Vamos a emplatar todo esto. Aquí. Entonces vamos a poner el aro y ponemos el puré. O sea, es bien... Así sea para nosotros, para nuestra casa, que no sea una fecha especial, es importante servir de una forma bonita, atractiva. Ahora, nos demoramos cinco minutos más, pero va a ser bien bonito ver una mesa con detalles que además pues se ve el amor que le tenemos a la familia y que nos gusta pues que se vea todo bien bonito, bien servido. Vamos a hacer con el arito de puré y alrededor le vamos a poner los vegetales. Aquí se nos cabe otro poquito. Ese puré está que es una cremosidad increíble. Y todo por la licuadora. Bueno, aquí aplanamos. Después vamos a hacer así como puntitas. Vamos a sacarlo. Así. Y ahora le vamos a poner alrededor las verduras. ¿Vean qué bonitos los colores? Ahí. Bueno, vean qué bonito se ve. Qué fácil es decorarlo así. Servir de esta forma. Aquí podemos poner una hilerita de cada uno. Para resaltar otros colores. Y vamos a terminar decorando con un poquito de cebollín. Listo. Esto le va a tener acá. Y poniendo las las arvejitas aquí. Listo. Ahora vamos entonces a poner el cebollín aquí encima. Y tenemos aquí un cebollincito entero. Se lo vamos a poner acá. Y nos quedó listo nuestro plato. ¿Vieron qué sencillo? ¿Qué fácil? ¿Qué rico? ¿Qué saludable? ¿Qué nutritivo? O sea, es algo que tenemos siempre en casa. Tenemos en nuestras neveras estos ingredientes. Los invito que la preparen. Que se animen a presentar este plato así. Que me envíen sus fotos a mi Facebook La Lunada Tienda Vegetariana. O que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com o www.latiendanaturista.com También nos pueden ver en nuestro canal y nos ven en YouTube como Hogar TV Channel. Bueno amigos fue todo por hoy espero que les haya gustado la receta que la preparen que me cuenten y que me acompañen en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos que estén muy bien hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!